Este fin de semana aparecieron noticias en diversos medios sobre el supuesto adiós al osito bimbo. ¿De qué se trata esta noticia y por qué surgió? Mi nombre es Miguel Payares, columnista y periodista de negocios y aquí te presento esta información. Desde hace meses ocurrió una discusión en México sobre el tema del etiquetado en productos envasados y en productos empaquetados. Distintas organizaciones que buscan promover la salud en el país alegaron y buscaron que se pusieran sellos sobre los empaques de productos como los de bimbo y otras marcas. Después de publicarse en el diario oficial de la federación estas modificaciones a la norma, diversos medios publicaron la información sobre el supuesto o la supuesta desaparición del osito bimbo y de otros personajes como Chester Chetos de estos productos que están con un dibujo o con algún animación dentro de sus empaques. Por ahora ni con México ni el consejo coordinador empresarial se han pronunciado sobre este tema. Grupo Bimbo tampoco ha dado información al respecto y estas cámaras industriales todavía no han informado su posicionamiento con respecto a estas modificaciones en la norma oficial mexicana 051 sobre el tema del etiquetado. El adiós al osito bimbo y a otros personajes dentro de los empaques y productos mexicanos que se venden aquí en el mercado todavía no es un hecho y habrá que hacer un análisis y esperar la reacción de las empresas y el sector con sus organizaciones para conocer cuál es el destino de estas marcas. Mi nombre es Miguel Payárez, columnista y periodista de negocios y hasta pronto.